Pero, acércate un poquito, Karen. Karen, ahí me estás grabando, Karen. Quiero decirte que estoy viviendo una tragedia superior a mis fuerzas. Elisa, has sido arrebatada de mis brazos por un alma sin corazón. Desde entonces, busco en los manuscritos de mi antepasado, Fausto I, el arte de la necromancia. Elisa, me quiero mucho, Karen. Tu amigo funciona de verdad. Gracias.